Pues lo prometido deuda Cristina Pues aquí está mi comida De mi hacia ti Espero y te guste Si no te gusta pues ni modo De mi no es bien rico Es una Sincronizada Espérame Es una sincronizada con Con carne de hamburguesa Lleva Winnie para asar Lleva Lleva quesito Queso chihuahua Lleva Que más le puse Bueno hay lo que le va saliendo Está Está buena Pues hay dos o tres Ahí me la viendo para cocinar Está bueno Si Y tu agua De piña Apruébala Tiene unas Tiene tres piñas ahí Y en la mañana me puse Está buena Si Tenía piñas ahí Y me puse Y ya te puedes casar No hombre Te puedes casar No ¿No va a pelear la mujer contigo? No pues si La que cocina debe ser la mujer Y el hombre ayudarle de vez en cuando Pues el hombre trabaja No no quiero casarme ni que nada A ver más rato Tener hijos No si casarme no creo Pero Pero Tu puedes tener hijos todavía No No verdad No No es que quiera tener hijos contigo No pero Pero Ah te operaste Bueno No 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 casarme no Está buena tu comida A ver ¿Está dejando me enseñas a hacerla? No No sabes hacer una cazadilla No pero así como la dices Ah pues Inventale Retácale Y lo que quieras ahí Es que tiene Tiene Chorizo Tiene chorizo Tiene guini Tiene cebollita Guacamole Lechuga Y queso Y queso Está bien bueno ¿Sí? ¿Te gustó? Sí Y también la aguita Ah el agua no La agua de piña De piña no puede faltar Oye Se me antojó una Ahorita me voy a hacer una yo también Ah está bien Sí Está bien bueno Pues nada que ver con las quesadillas De que nos comimos la otra vez No ya que era la pura quesadilla Así nomás pizurrenta No yo no tenía nada Sí Nada tenía Oye De verdad no tenía nada Tenía una ensaladita Y una silla ¿Qué era lo que tenía? Nada no O ¿Qué tenía? ¿Chiles? Tenía Tenía Frijoles Tenía frijoles ¿En dónde? En un lado Tenía frijoles Yo nunca lo vi Ah sí cierto Sí cierto Frijoles No sé qué tenía No sé qué más tenía frijoles Sí Sí Esa no sé qué más tenía Sí A ver Sí está bien bueno No sí Se me va a hacer una yo también Ay te gusta mi casa Hasta la orden Hasta la orden Ya está mueblada Ya está todo Ya tiene todo Ya lista Lista para habitarla Pues está chiquita Pero 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 tiene Tiene todo 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 Sí 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 Pues los 16 años Viviendo solo Ya sé cómo Cómo vivir solo Ya sé Gracias Gracias a Dios Gracias a Dios He vivido muy bien Gracias a Dios O sea Trabajando Y saliendo adelante Y teniendo lo que Lo que me gusta Y que no me falte nada Así es Pero si tienes tu familia Ah no Sí Sí Tengo mi familia Pero eres el dependiente No No Todo el tiempo Todo el tiempo 100% Oye Cristi Pues Cuando te vayas a cocinar Cuando te enseño a cocinar Haremos un video Cocinando con Cristi De veras No estaría bien A ver Pues A ver que dice El señor Gilbert A ver si le gusta la idea Pues Luego que vuelvas a venir Que te invite Pues Hacemos un video Se la mandamos Y Y haces algo Algo que tú quieras cocinar Oye Muevas una quesadilla Porque se me antojó Tu quesadilla Y Este Y pues Gracias No No Gracias a ti Por haber venido Y pues Ahí Luego te vuelvo a invitar Para que vengas tú A cocinar ahora ¿Sale? Ajá Sí Ander Pues nos vemos Saludos Señor Gilbert Bye